La historia de Raúl La historia de Raúl La historia de Raúl es como un artista total. Es un poeta, pero es un poeta que puede resolverlo que puede inventar. Raúl, para mí, es uno de esos locos lindos necesarios en la sociedad. Lo que está construyendo Raúl es un misterio. Seguramente es un acto de revolución. Creo que está construyendo un tipo de arma. La historia de Raúl La historia de Raúl La historia de Raúl es una obra que tiene la habilidad de transportar libros, de dar libros, de colectar libros, de hacer una mierda en la cabeza. ¿Te gusta leer la lectura? En mi cabeza también. Mi misión es muy peligrosa. Me atacan a la gente de una manera muy agradable y divertida. ¡Bueno! ¡Ey, hermosísimo libro! ¡Que lo disfrute! ¡El libro abre la cabeza! La humanidad ha perpetuado el conocimiento en los libros y creo que deberían estar alrededor más. ¡Para la chica de rojo! Es una persona muy bien ajustada a esta sociedad que es maravilloso estar conmigo. Mi primer objetivo es el más joven, el niño. ¡Elijan, elijan, elijan libros! ¡Una novelita! ¿Quién quiere? ¡Este hermoso también! ¡Chau, loco! ¡I don't do it for money! ¡Estoy regalando libros! ¡I don't do it for fame! ¡Llévelo, llévelo, hermoso libro! ¡I just do this because I have fun doing it! Bueno, bueno, llévalo y comprometete. ¡Buenísimo! ¡Ah!